Hola, me llamo Jenny Figueroa y soy una Lead Executive Director en LimeLife. Quiero hablarles hoy un poco sobre nuestras raíces y algunos de nuestros productos. Primero, vamos a hablar sobre nuestros orígenes. ¡Suscríbete al canal! 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 almante de sábila, pepino y una combinación de extractos vegetales restauradores hidrata y calma tu piel. La fórmula liviana es lo suficientemente suave para la piel sensible y ayuda a proteger la piel grasa o propensa al acné contra brotes e inflamación. Aceite One Drop Wonder, aceite universal pomifera oil para todo tipo de piel. One Drop Wonder es un aceite vegano y ligero, prensado en frío y aislado de las semillas de la fruta maclura pomifera. Este precioso aceite se extrae mediante un proceso de prensado en frío y puede mezclarse con cualquiera de nuestros productos para actuar como potenciador y mejorar los beneficios de este producto. Pomifera es una planta botánica naturalmente abundante adquirida y purificada en nuestras comunidades locales de cosecha en Iowa mediante técnicas agrícolas de cero impacto. Como resultado, One Drop Wonder tiene un alto impacto en el rendimiento y un bajo impacto en el medio ambiente. SOTAX, hongo sonji, suero iluminador para todo tipo de piel. Reduce los signos visibles del envejecimiento con extractos de alga marinas y el increíble hongo sonji para iluminar y tensar logrando una piel radiante y juvenil. IRISE con cáscara de álamo y algarrobo, suero para los ojos. El suero para ojos IRISE utiliza ingredientes naturalmente derivados pero altamente efectivos para combatir los signos del envejecimiento alrededor del área de los ojos. Esta fórmula única reduce eficazmente la apariencia de las líneas finas y tonifica la delicada piel alrededor de los ojos. El aplicador de punta cerámica refrescante calma al instante y despierta la piel para lograr una radiante juventud justo ante tus ojos. I-BELIEVE, hidratación Hydra Cloud con melón y aguacate, crema para ojos, para anti-envejecimiento. I-BELIEVE es nuestra última innovación en cuidado de la piel. Anti-envejecimiento para suavizar e hidratar profundamente el área de los ojos al instante. Nuestra crema Hydra Cloud, rica pero ligera, aprovecha el poder de extractos naturales como el concentrado de sancho, melón y aguacate para lograr una alternativa segura y efectiva a las inyecciones faciales. Esta crema proporciona una hidratación duradera para mejorar la elasticidad de tu piel, reducir la hinchación y las ojeras debajo de los ojos y limitar la apariencia de líneas de expresión. El resultado, una piel juvenil y renovada y una superficie sedosa y mate para un maquillaje duradero. Para nosotros, el uso de maquillaje profesional no se trata de copiar el estilo de una celebridad de moda, sino de contar con las mejores herramientas posibles para crear un look que sea 100% tuyo. Ya sea un suave toque de color o una declaración audaz, ten la seguridad de que estás utilizando fórmulas probadas y verdaderas obtenidas con integridad. Productos que vale la pena compartir convierte nuestra experiencia en tu propio negocio. Limelife by Alcone se destaca en la industria de la belleza como pionero en la transformación del maquillaje profesional en ventas sociales. Con nuestras sólidas raíces en el mundo de la belleza, te ofrecemos productos naturales para el cuidado de la piel y maquillaje profesional que son verdaderamente excepcionales. Pero Limelife by Alcone es más que productos extraordinarios. Es una comunidad de guías de belleza comprometidas con tu éxito. Nuestro equipo dedicado proporciona formación integral y herramientas que incluyen transmisiones en vivo, atractivas en Facebook, recursos digitales y materiales de formación capacitándote para construir un próspero negocio. Para aprender más, conéctate con nosotros por Facebook, Instagram o en la página web limelifebyalcone.com.